En los últimos días se ha escuchado a través de diferentes medios sobre el maltrato al cual han sido sometidas las arigüeyas en varios municipios del departamento. Esto a raíz de una creencia que las vincula con las ratas. Estos animales son esenciales en el ecosistema por su papel en la dispersión de semillas y son presa principal para algunas especies de lechuzas, halcones, águilas, culebras, puma, jaguar, tigrillo, zorro y en general de la mayoría de mamíferos carnívoros. A su vez están como depredadores en la cadena alimenticia, consumen individuos como alacranes, arañas, serpientes, ratones, crustáceos, entre otros. Las arigüeyas no son roedores, ellos son unos marsupiales, son mamíferos, son de la familia de los koalas, de los canguros y lo que hacen es un trabajo ecológico muy importante por lo cual se hace el llamado a que no las maltratemos. Como estamos en un municipio de la zona páramo con alta potencial de naturaleza, con alta vegetación, es muy común que se encuentren zarigüeyas, sobre todo zarigüeyas aporreadas por los carros. Es de anotar que la zarigüeya es un animal con un cuerpo muy robusto, lo que lo hace demasiado lento y ellos se encandelillan con las luces de los carros, por eso es que en las carreteras es muy común verlos atropellados. También se encuentran mucho, digamos, en los alcantarillados, ellos están en los solares de las casas, resultan mucho y entonces lo que hacemos de parte del municipio es que cuando las personas las rescatan y nos las entregan, pues las recibimos en el hogar de paso que tenemos destinado para animales domésticos y animales que se decomisan, pero también nos ha tocado recibir este tipo de animales silvestres y la verdad es que los acogemos y tratamos de darle las mejores condiciones. Sarima cuenta con un médico veterinario que a pesar de no estar especializado en fauna silvestre, pues los atiende y luego de que vemos una recuperación, pues los liberamos en su área natural. Aunque Sarima en Sonsón no es la entidad encargada y pertinente para la recuperación y cuidado de estos animales, es la única entidad que está velando por rescatar, curar y devolver estos animales a su entorno natural. En caso de detectar un animalito de estos en las casas, en las fincas, lo más recomendable es hacerle unos cuidados propiamente desde la casa, ojalá no recogerlos, no ahuyentarlos, no pegarles ni tratar de matarlos, sino simplemente cuidarlos y tratar de que ellos regresen a su hábitat natural, que es el bosque. Para ello hay muchos cuidados que se le pueden hacer. Si la zarigüeya se encuentra bien de salud, pues simplemente es dirigirla y liberarla. Si la zarigüeya está porreadita, desde Sarima, el servicio médico veterinario se les puede asesorar. Ya si las personas deciden trasladarla hasta el hogar de paso, también se les va a recibir y allí se les va a prestar los primeros auxilios. La zarigüeya es un animalito altamente prolífero, pero también es muy delicado en sus crías. Entonces, cuando ellas nacen hay que brindarles unos cuidados especiales y para eso también tenemos entonces el profesional en medicina veterinaria que está dispuesto a asesorarlos en cualquier momento. Las zarigüeyas son esenciales en el proceso de reforestación, de ahí la importancia de su conservación.